¿Qué es el partido de la semana? Para revertir esto, faltó meter algunas situaciones claras, me queda a mí una de cabeza muy clara para convertir, me pierde el gol y bueno, esas cosas se sufren. Uno cuando tiene la oportunidad de estar frente al arco hay que hacer los goles para poder estar más tranquilo. No logramos esa tranquilidad con los goles, tampoco nos estaban complicando y la última pelota del partido, como se dice en general, los partidos duran 95 minutos. Entonces nosotros tenemos que estar concentrados hasta el final y hoy no nos pasó eso. En el último minuto cometemos una distracción y nos vamos con un empate en vez de con los tres puntos. La amargura, la verdad que nosotros ya en la cancha se veía que lo teníamos controlado, por ahí no dominamos la pelota pero nos habíamos cerrado bien atrás y el hecho de que termine así, sí, es un golpe duro, nos deja, digamos, amargado para el final del partido, pero no, digamos, estamos con entereza para afrontar la siguiente fecha. Sí, sí, él dijo que esto es largo y que no nos volvamos locos porque obviamente hay muchas caras largas cuando entramos al vestuario. Lo primero que dijo que esto es muy largo y que no nos podemos amargar por este resultado que tenemos para seguir peleando. La confianza me la dio el técnico en el momento que llegó, el primer partido que me puso, después a partir de que me saca la segunda fecha, él me explica por qué, que no tiene por qué hacerlo, entonces eso por ahí te da confianza, de que el técnico confía en lo que vos estás haciendo, así que la confianza la tengo del técnico y uno siempre tiene confianza, si no, no estaría jugando, así que eso es importante. Gracias.